Gracias, señor presidente. Comisión de Chancilani. El cambio climático es el reto más complejo al que se enfrenta la humanidad. Para derrotarlo no bastan las buenas intenciones, sino que requerimos soluciones verdaderamente innovadoras. Una de las más importantes es el mecanismo de ajuste entre ajuste y frontera que presentamos hoy con gran trabajo de nuestros colegas en medio ambiente y en los demás comités. La lógica del mecanismo es sencilla. Pensemos en un coche. Un coche está compuesto por cientos de materiales que incluyen el aluminio, el acero y el vidrio. Si estos materiales se producen dentro de la Unión Europea, tienen que pagar unos 40 euros por cada tonelada de CO2 que generan. Sin embargo, si estos materiales se producen fuera de la Unión Europea, no pagan ningún coste por ese carbono. Por tanto, los coches fabricados en la Unión Europea son menos competitivos. Perdemos competitividad si los materiales vienen dentro de la Unión Europea. Esto pone a nuestras industrias en una posición muy difícil, pero sobre todo le hace un flaco favor a nuestro planeta, ya que solo consigue que las fábricas cierren en Europa y se muden a otro sitio con el mismo coste de carbono, con el mismo efecto para el planeta, pero con menos empleos para los europeos. Gracias al mecanismo de ajuste de frontera, cualquier material pagará por las emisiones lo que tengan que pagar de la misma manera si se produce dentro o fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, los importadores de coches tendrán que pagar por el peso de los componentes básicos, el CO2 que produzcan, sea acero, vidrio o aluminio. Comisionary Gentiloni, la gran mayoría del Parlamento Europeo está diciendo que queremos que la CBA. La Comisión debería tomar nota de la prevención fuerte en el Parlamento de un sistema de ETS, nuestra voluntad de cubrir todos los sectores de ETS, como los productos finales, y la propuesta del Comité Econ para un diseño fiable para asesorizar el contenido de carbono de los impuestos. Si la Comisión delivers, se encontrará un gran apoyo y un gran ally en el Parlamento Europeo. Creo que hoy hemos presentado un propósito muy físico para resolver uno de los grandes problemas que enfrentamos, y espero que la Comisión realmente va tomar y construir un propósito muy fuerte muy pronto. Gracias. Muchas gracias.